Saludos mi gente, bienvenidos a El De La Grada TV, bienvenidos a otro episodio Recuerden que este segmento, este episodio es auspiciado por Ale Nail Salón Ubicado en la número 1, al lado de Caguas Expressway Motor Como te dije siempre, si vas en dirección a San Juan, en lo que es comenzando la número 1 Si vienes de San Juan para de Caguas, al final es la número 1, estamos aquí ubicados Puedes pasar por aquí y sacar tu cita para que tengas tu uña set A mí me toca la cita que me tienen abandonado Pero vamos por encima Tenemos hoy una jugadora, que aparte de ser jugadora Yo la considero de la casa, de la familia, por su hermano, que es mi hermano Saludos a Ryan, que es el player El regreso del año, desde ahora se lo estoy diciendo La temporada 2024, el regreso del año Sin más preámbulos con nosotros, Ashley Vázquez Vamos a dar los aplausos Ashley, primero que todo, saludo Y gracias por la oportunidad de tenerte aquí con nosotros Significa mucho para nosotros el tenerte aquí hoy Gracias, gracias por la invitación Finalmente cuadramos Llevamos tiempo tratando de hacer esto Las agendas Ok, Ashley, la primera pregunta Sí, ya, ya, desde ya Desde ahora, para que sepan Para que después cuando pase no digan No, yo lo dije, aquí está documentado Este, la primera pregunta, Ashley Para todo el mundo es la misma En este caso, ¿quién es Ashley Vázquez? ¿Quién es Ashley Vázquez? Madre de dos niños hermosos Trabajadora Hija, hermana Amiga Pareja Este De carácter fuerte Cuando tengo que hacerlo Pero Soy Blastita también en mis momentos Entonces, de repente yo fluyo Viendo la situación y el ambiente Pero Sí Atleta De regreso Tuve unos añitos fuera Pero Prácticamente Esa era Mi vida Antes de ser mamá Y ahora Pues Tratando de hacer Una combinación de ambas Que sea Saludable Duolísima Ok, Ashley ¿Cómo fueron tus inicios? Mis inicios Fueron Con Las criollitas De las categorías menores Estuve allí con Freddy Paco Alvin Este Wow Jezabel Ella me va a matar Por decir esto Pero yo sabe Me dio clínicas a mí Con Milianes Mojica Yo se los digo Todo el tiempo Ellas me dieron clínicas a mí Y Ya te puedes imaginar Cuando tuve la oportunidad De jugar con ella Pues Esto fue otra cosa Una meta Sí Sí Era algo como que Yo no podía creer Como que Dije Jezabel Tú en Cagua Te decían Jezabel Olvídate Dicen todavía Bueno Tienen el mural ese Yo no sé si todavía En el pueblo ¿Verdad? Está ella Creo que es Yanira Y si no me equivoco Tatiana Tatiana Sí Sí Y HT Todavía Madriga Tú dices Jezabel La muralla de Paco Sí Y no han hecho No han puesto Hacerlo de las letras Que tenían de ella Y todo el nombre Ah La fanaticada Ah Sí Sí Arriba En la besar Ok Ashley Este ¿En qué colegio O escuela Juegas Y o sea Perdón Jugaste cuando niña Y cómo Cómo te fue Deportivamente Pues yo estuve En Notre Dame Decagua Con Renato González Este Yo quiero mucho Él fue Clave En cuanto a mi Desarrollo Como jugadora Desde Chamaquita Este Siempre jugué Central Central Después fue Cuando pasaron Los años Pues Él me puso Literalmente All around Yo De esquina Opuesto Medio Dependiendo Las rotaciones Y cuando Empecé A colocar Eventualmente Pues hasta Colocadora También En mi año Senior Pero Pero puedo Estar Llevo O sea ¿Pero Después se realizaba De la transición A colocadora? No No La transición A colocadora Fue Cuando yo estuve En el programa La selección Tenía el programa De la pre-pre Era pre-pre Pre-juvenil Ese año Que ellos Empecé Porque lo empezaron A hacer Este Y nos llevaron Que si A uno Torneo Era un Junior Olympics No me acuerdo Si eran Junior Olympics Pero nos llevaban A competir En Estados Unidos Entonces nos llevaban Dos grupos de nenas Y dos grupos de nenes Este Pues en esa pre-pre El coach Para ese tiempo Era Alconada Un argentino Ok Y yo entré Como opuesto Y para ese tiempo También estaba Ray Marieli Chara Neira Y entonces Yo vi la foto Yo vi la foto Sí Keila Alba Sí Genesis También estaba ahí El grupo completo Yo creo que A Haití Está jugando Superior Exacto Exacto Entonces Este Pues él Un día me dijo Mira Si tú Quieres seguir Con el programa De la selección Y quieres jugar Internacionalmente Tú tienes que colocar Y pues yo Obviamente no quería Porque yo era atacante Yo era acostumbrada A jugar de atacante Yo no era colocadora Nunca Ni me ponían Ni a practicarlo Era como que eso fue Se le ocurrió a él Vamos a colocar ahora Tú decides Coloca ahí te queda O si no colocas Pues te vas Y pues yo dije Pues ni modo No coloqué Entonces ahí Empezamos a jugar 6-2 Con Raimarelli Porque Raimarelli También era atacante Eso era Nosotras dos 6-2 Todo el tiempo Y gracias a eso Pues el resto Es historia Pero usted No se equivocó Porque Tú y Raimarelli O sea Se jugó Dos súper colocadoras Que no lo eran Exacto Que éramos atacantes Y Y eso fue A mí nos pagaron Los estudios Internacionalmente Y pues Raim Bueno le sacaron O sea Le sacaron Mucha Y tuvo la visión Porque no falló Con ninguna de las dos Si O sea tú tienes tu carrera Raimarelli tiene la de ella No definitivamente Campeona O sea Desarrolló dos campeonas En la liga de voleibol De Puerto Rico Ok Entonces pues Estudiaste en otra Y Luego de eso Es lo que llega Como tal En la universidad Este Yo tenía Lo de Arkansas Pero me dijiste Que primero escogiste La otra universidad Si Este Yo Estudié Primero en Long Beach State En California Estuve ahí con Ryan General Este coach Fue el coach De Misty May Cuando Ella estaba jugando Colegial también Este Era una universidad De mucha Mucha historia En cuanto a campeonato De voleibol Que para mí De las ofertas Que me habían llegado Pues esa era Como que No Yo voy para allá La transición De ir ¿Verdad? Nosotros Aquí En Puerto Rico Pues No sé En mi caso Pues yo Jugaba Diferentes posiciones Pues fui la caballita Como quien dice En High school Y transicionar A eso A universidad Fue Fue shocking Para mí Porque yo no me esperaba El que Ok Ahora en la universidad El equipo en la universidad Es un conjunto De Muchas caballitas De sus respectivos Colegios A un solo equipo ¿Me entiendes? No podamos Venga a jugar No podamos ¿Verdad? So que Y Y era una estructura Completamente Diferente La disciplina Desde ponernos Las mismas medias No usar pantallas Entrenamiento A cierta hora Todos los días Las prácticas Camisas por dentro O sea Una disciplina Tan y tan distinta A lo que nosotros Estamos acostumbrados acá Este Y las prácticas Olvídate O sea Es una práctica Dura Y Y yo creo que 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 También O sea Ese primer año Fue clave también En cuanto a mi desarrollo Como Como Atleta Y aprendí Muchísimo Me lo disfruté Muchísimo Y luego De eso Pues Yo Pues uno No sé No es Ignorante Y para ese tiempo Yo lo que quería Era jugar Tú sabes Y en Long Beach Pues no estaba jugando Sí Estaba aprendiendo Mucho Y yo veía La mejoría Pero yo quería jugar Y entonces Pues Me quería Transferir Sí o sí Y de la nada El primero que me escribió Fue Robbie Para Arkansas Y yo sin pensarlo Como yo me quería ir Y yo pues Sí Me voy Y ahí estaba Don Rain Este Que ella Era la regular Yo entraba solamente En las rotaciones Atrás Este Pero estaba jugando Entiendes Que era lo que yo quería Yo me voy para Estados Unidos Yo quiero jugar Sabes Yo Sí Estoy practicando Estoy mejorando Pero quiero jugar Porque yo tenía planes Estoy jugando Profesionalmente Así que Acá Acá O donde Yo quería jugar También en el extranjero Entonces Este Pues ahí fue que hice Mi transición a Arkansas Y ¿Cómo la fue ahí En Alcanzas Que la fue ahí Fue que Te hiciste tu carrera universitaria En Arkansas Yo estuve Dos temporadas En Long Beach Y dos temporadas En Alcanzas Ah ok Dividiste Sí Y de allá me gradué Este Pero sí Me gustó mucho O sea Estaba No tan solamente No estaba solo con Ray Estaba Yanely Este Rolandi Que jugó Ella venezolana Que jugó en Puerto Rico También con Junco Yanely me suena Yanely Esto Todo reto Ella jugó con Ponce ¿Verdad? Sí Ella es de San Diego Sí Sí Este Adriana Vázquez Este ¿Sabes? Que varias puertorriqueñas Estaban allá también Que también El tener Esa Como quien dice Familia Porque nosotros Los puertorriqueños Cuando estamos fuera de Puerto Rico Somprimos Somprimos Exacto Pues así Así que Yo pienso que La transición Pues Fue fácil Por eso Porque tenía Más Gente conmigo Como que Tenía Tenía los tuyos Ahí Y conocí A Raima Desde pequeña O fue allá Sí No Nosotras Nos conocimos En la Preper Tal vez Ella influyó Influyó En la decisión De Como que Me voy para allá Claro Claro Sí Y ya Nosotras Éramos bien amiguitas So Fue como que Sí Yo necesito Como que También Gente conmigo No se le da El homesick Claro Hay que estar Leer Sí Ok Este En el 2014 Estuvo uno Tu año de rookie En cuanto a superior Sí Y debutas Con las crías De caguas Porque tú eres parte De los seis campeonatos Corridos Tú eres parte Pero obviamente Vamos a ir poco a poco Estamos en el 2014 Este Pues debutas Con las crías De caguas Con un super equipo Trabuco Y Este Obviamente Logran estar en el escenario Sabes Quedaste campeona Creo que ese año No sé si fue ese año O el 2015 Que llegaste a jugar De central En un juego El Yo creo que fue el 14 Que se lesionó todo el mundo Exacto El 2014 Que jugaron Ese año Jugaron con una refuerza Todos los demás equipos Tenían dos Y ustedes jugaron con Falling Sí Exacto O sea ¿Cómo te fue? ¿Verdad? Y cómo Pues comparas Esa primera temporada De superior Lo que es universidad El campeonato Estar al lado De Karina Bill Mari Que Bill Mari Es como que Que se lleva la top En Puerto Rico En colocadora Y tú jugando Con lo que es La posición de colocadora Y tú siendo colocadora En tu primer año Debe ser un privilegio Debe ser un privilegio Para mí Mira Fue bien especial El yo jugar Mi primer año Profesional ¿Verdad? Con las criollas de Caguas Porque como dije ahorita Yo jugué Las categorías menores Con su club ¿Sabes? Con las criollitas Nosotros en high school Ese era el punto de jangueo Los juegos de las criollas Tú sabes Y para ese tiempo Yo no sé Si ustedes tenían Pero nosotros Teníamos MySpace Y que Yo me acuerdo Que en los description Era como que Me encanta ir a los juegos De las criollas de Caguas Como que Ese era Ese era el punto de jangueo ¿Me entiendes? Y Este Yo iba a los juegos Como que Yo me disfrutaba A los juegos Iba con mis amistades De la escuela Y Hacer mi debut En ese equipo Que yo pues No sé Admiraba tanto Sus jugadoras O sea Alexandra Oquendo Bimari Mujica Karina Ocasio Estefani Enray Tú sabes Todas esas jugadoras Que yo veo Tú sabes Uno pues Mientras está jugando Uno pues Quiere como que Seguir sus carreras Y aprenderle a ellas Y compartir la cancha Con ellas Fue de verdad Que yo me acuerdo Esas primeras prácticas Yo estaba tan tímida Y yo con un miedo terrible Y yo iba a Bimari Dios mío Pero aprendí tanto De ella también Tú sabes Y además de que Ella es chulísima ¿No sabes? Ella desde un principio Me trató como Sabes Ella no me Nunca Yo me sentí Que ella me estaba tratando Como de menos Como rookie Simplemente como Como todo el mundo ¿Me entiendes? Y eso a mí Pues me hizo sentir Súper bien Y siempre dispuesta A ayudarme Tú sabes Y además de que Yo tenía también A Jennifer Quesada En ese equipo Jerez Quesada Y Marí Jerez Quesada Sochara Tú sabes Que son chicas Que también estuvieron Conmigo en la pre-pre Este Que fue un grupo Bien bueno Ese grupo a mí Me encantó muchísimo Yo siempre Para ese tiempo A mí no iba a los juegos O sea No estaba como Que consumiendo el bolígol Y yo siempre le dije Cada vez que le hablo De esos equipos Yo le digo A mí El Banco de Caguas De ese año 2014 2015 Era otro equipo Regular Es más Tú las buscas ahora Y son regulares En otro equipo Y aparte de eso Que ustedes tenían Como un ritual Que ustedes se presentaban Ustedes mismas Ah sí Y Yelimar Mira Me mata Yelimar también Nosotros teníamos Nuestro ritual Mientras presentaban A las otras En la cancha Que si con micrófono Nosotras acá Hacíamos Y con uno Cinco Y ahí Hicíamos nuestro bailecito Y volví a la voz Es verdad Es verdad Yo me acuerdo Pero Sí Fue un grupo Esos bancos Son los mejores Yo creo que hay un video De eso Sí Yo creo que en YouTube Hay un video De la final Y sale como que un momento Ustedes presentándose Como cabrón Sí Es verdad Pero oye Sabes Era así El Banco Era otro equipo Y yo me acuerdo Que esas prácticas Se daban buenas Sabes Cuando jugábamos Sin pase Era bien competitivo O sea Era bien competitivo Por eso mismo Porque había un equipo Completo Dentro Y fuera también Tú sabes Yo iba a la práctica En aquellos tiempos De fanáticos Yo me acuerdo Me paraba en Corston Ayer en la Catalina En Montecadero Y iba a la práctica En las criollas Sí Ahorita te digo Por qué En el 2015 Pues obviamente Vuelves y regresas Con las criollas Te pregunto Cómo compara El 2014 Con el 2015 ¿Qué diferencia tuvo? ¿Verdad? Lo que fue el campeonato Del 2014 Y el 2015 O la temporada Pues mira Yo creo que En el 2014 Pues eran muchas Más veteranas Tú sabes Este Yo Realmente Mis dos años En Caguas No te puedo decir Que la diferencia Es súper marcada Porque Los dos años Fueron Buenos años Tú sabes Fue el buen equipo El profesionalismo De todas las jugadoras Tú sabes El nivel Para mí Que esos dos años Fueron Fueron O sea ¿Cómo te digo? Fue un buen Paso Un buen comienzo En cuanto a mi carreta En cuanto a profesionalmente Porque Pude compartir la cancha Con veteranas Y aprendí tanto De ellas No tan solo dentro Sino fuera de la cancha También Tú Lo que tú debes de hacer ¿Verdad? Para mantenerte Fuera de la cancha Pues Este Yo te diría Que los dos años O sea El 2014 Pues Yo tuve Más oportunidad De juego Porque Pasó esa racha Donde había Casi todas las jugadoras Del Ecuador Estaban mencionadas Y me tocó ser central Tuve unos momentos Colocando también Y Y me lo disfruté muchísimo Ya Y después llegué el 2015 Y O sea Tus primeros dos años También ¿Verdad? En mi opinión Que digas Ser También dirigida Por Carlitos Núñez Como que es otro Pablos Exacto Exacto De verdad Carlitos Yo aprendí muchísimo Con él también Él es excelente Coach Y maestro O sea Se toma el tiempo De enseñarle A quien sea Ya sea Birmari, Karina O Ruki No importa Muy A primera Hablo un poco De la selección Es ¿Es ahorita la selección? Eh Prejuvenil Prepre Prejuvenil Ajá ¿Cómo te sentiste Y qué nos puedes decir Que se ha empezado Bien La selección Ay El grupo Realmente El grupo Me encantaba Porque es que Éramos todas Tan unidas Porque llevábamos ya Pues años anteriores Juntas Además de que Tener la dicha De representar A Puerto Rico Con Tu familia Como quien dice Porque éramos todas Súper unidas Pues De verdad Pasábamos súper bien Y Y Poder viajar juntas Experimentar ¿Verdad? Esa Experiencias juntas Porque todas Estábamos como quien dice Nuevas En lo que es la selección Y Este De verdad que me lo disfruté Muchísimo Muchísimo Además de aprender Y ¿Viste? ¿Viste a jugar en playa? Sí Y lo que te ha gustado Fui en playa ¿Viste? Creo que dos parejas Dos Valeria Borrata Y a Uri ¿Cómo fue ¿Cómo fue ¿Cómo fue Ese A jugar en playa? ¿O el distinto? Sí Mira La A mí no me gustaba La playa O sea Yo Verme jugando En playa Era como que No Yo no me veía Así Pero todo Empezó Empezamos a ir Un grupito Nada más Por vacilar Como que allí En Ocean Y Para mantenernos Empezamos ahí Fuera Off season Y Llegó un punto En que Pues le empecé A coger el piso Y yo dije Como que esto Me gusta Y Yo pienso Que puedo ser buena En esto Porque pues Yo fui atacante También Tengo No es que sea La mejor pasando Pero tengo Destrezas básicas Tú sabes De pasar De rematar Y pues soy colocadora Tú sabes Y entonces Pues ahí Para ese tiempo Yo creo que Fue mi primer año Fue con Alexi Y después Fue con Jarlene Santiago Que estaba De coach Este Ella Te digo que Si ella Se hubiese quedado Al mando ¿Verdad? Coach De la selección De playa Yo me quedaba Por la playa Con ella Porque es que Aprendí muchísimo Con ella Cosas Sabes Cosas técnicas Porque una cosa Es tu jugar Y pues Llevártelo De la cancha Para la playa Pero Hay muchas cosas Que no funcionan Técnicas Que tú usas En la cancha Que no funcionan En la playa Y Yo pude aprender Eso con ella Tú sabes Y jugué Y jugué Mi primer torneo Con Valeria Borrata Que ella Si ya llevaba Más tiempo Que yo En la playa Este Y quedamos Yo creo que Fue como Sex Que no Está mal Empezando Y entonces Después yo seguí Y seguí Y Charlene Y Charlene Que cogió El programa Y ahí fue Que entró A Auri Este Y cuando nos dijeron Que vamos a estar Tontas Otra experiencia Más Que es como Que Auri Alguien Que yo sigo Desde que Soy chamaquita Que uno Ve como Su ídolo En el bolígol Alguien grande En el bolígol Y compartir la cena Con ella Pues Decíanla Dupla Doblea Pero Fue chévere En realidad Porque estábamos Haciendo el debut Las dos En la playa También Y Yo tenía ya Un torneo antes Pero la verdad Que yo tenía Mucha experiencia En la playa Tampoco Y ella lo hizo Súper bien También Pero ¿Tú Te pasabas Antes O Perdón Que Me dio Me dio Lo tuyo ¿Tú Te pasabas Después De La playa? Después De La playa Yo jugué En Francia Estuve Por allá Ocho Meses Luego Regresé Acá Jugué Con Mayagüez Y En la temporada De Mayagüez Pues Quedé Embarazada Y Pues Esa fue La temporada Que se acabó A mitad Por la pandemia Eso fue Perfect timing Porque Pues No se terminó La temporada Y Yo caí embarazada Otra vez Estuvo Perfecto ¿Claro? Sí 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 A par de personas Le benefició la pandemia ¿El qué? Que a varias personas A otras personas La pandemia Les afectó A otros Les vino bien ¿Claro? Miral Miral tuvo que parar Seguida Por la noche Se paró Exacto Y tuvo la recuperación Sí, ¿no? Fue una pausa Muy necesaria Para muchas Jugadoras Sí Ya que tocamos El embarazo De uno al diez ¿Qué tan difícil Ha sido Miral Después De uno al diez Es que Yo tengo como que Dos Dos regresos Porque Luego de Lucas Que fue mi primero Yo Jugué con jugo Con algo bueno Y Luego En el sorteo En ese sorteo Me comió Junkos Para jugar Echar el jornada Con Junkos Después que yo había Dicho que sí Ahí fue que yo Quedé embarazada Del segundo O sea Ya yo estaba embarazada Del segundo Y no sabía Pero Ese primer comeback Fue más difícil Yo diría Como un ocho Comparado con este No sé ni por qué Porque físicamente Pues yo Siento que Estaba Más ready Obviamente Después del primero Que del segundo Porque ya Dos embarazos Pues el cuerpo Se recupera Más lento Mientras más Sigue haciendo Más lento Se recupera El cuerpo Y más Un deporte Como el bolígol Que impacto Tú sabes Pero Lo que estaba Hablando ahorita Con ustedes Fuera de cámara Es que Uno cuando se convierte En madre Es El mal De muchas madres Verdad No es mal Pero es algo Normal Que no sucede Tendemos a perdernos Nosotras mismas ¿Entiendes? Como que Nos envolvemos Tanto En este proceso Nuevo De la maternidad En mi caso Pues yo soy Lesbieta Toda la vida Tú sabes Yo estaba viajando Todo el tiempo Andando a Estados Unidos Después Grecia Después Francia Tú sabes Que tenía esa libertad También Y de momento Yo me sentía Que yo me encerré Como que En mi En mi burbuja Porque ahora Yo me tengo que ocupar De una persona Que depende De mi 100% Tú sabes Y Y era como que Esa guerra Mentalmente De que Tengo que 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 Cuidar de esta personita Que depende de mí Todo el tiempo Pero a la misma vez No quiero soltar Mi libertad ¿Me entiendes? Que extraño Mi vida de antes Extraño Poder tener Esa libertad De Si me quiero ir A firmar En Europa Pues me voy Tú sabes Yo pienso Que ya Con este segundo bebé Pues ya yo hice El trance Las pases Con la maternidad Sí depende de mí Pero O sea Tengo estas personitas Que dependen de mí La vida no es igual Es distinta O sea Hago las pases Con eso Pero a la misma vez Me tengo que ocupar De mí también Tú sabes No me puedo perder A mí misma Porque Entonces Mis bebés No van a tener Lo mejor de mí Si tú no estás Viviendo No vas a volver Exactamente Exactamente So que cuando Voy a tomar la decisión Si volver a jugar O no Pues Yo pensaba mucho Como que Pero es que No voy a tener Tiempo con mis negros Porque yo trabajo Ellos están en cuido Y Y Y era como que Ese sí No Sí No En ese momento Para este segundo Comeback Ramón Sánchez El apoderado De las Amazónicas Fue el que me contactó Y Yo estaba Indecisa Yo le puse una excusa Como que No Es que Chacho Estás bien lejos Y él No estás tan lejos Estás a 30 minutos No Es verdad Este Pero Yo dije ¿Sabes qué? Lo voy a hacer Porque Es algo que me gusta Llevo toda mi vida Haciéndolo Eh Y Si yo estoy feliz Si yo me siento bien Conmigo misma Los nenes van a tener A la mejor versión De su mamá Tú sabes Este Versus cuando yo no tenía eso Tú sabes que yo estaba Simplemente Encargándome de ello Y Y No estaba jugando Yo veo la diferencia Entonces Ahora que yo estoy jugando Versus cuando no estaba jugando Y Tenía a los nenes O a Lucas Nada más Este Tú Tenía mis momentos Que Que yo pues Decía Yo quiero No sé Como que Necesito hacer algo Para mí Y yo No estaba Tan De ánimo Como Tan bien de ánimo Como lo estoy ahora De verdad Y siento que Pues Es algo que Que influye mucho En la salud mental Y por eso es que Tú ves ahora Ahora es un tema Que se toca mucho En las redes sociales Pero antes no Le ponen ese énfasis A que las mamás Tienen que sacar Tiempo para ellas Lo que sea Que te guste hacer Que te llene El alma Y que puedas estar feliz Por lo menos Un ratito del día Y no sentirnos culpables Por eso Antes estaba El La etiqueta De que la madre Tiene que interrumpir El cliente De tu hijo De tu plaza No vas a hacerme Nada El cliente De tu hijo De tu madre Ya eso No Ya Eres madre Puedes hacer Mil cosas Igual que el padre O sea Como el padre O como sea Que se vayan a dividir De tu plazo Son todos los casos Diferentes Pero A lo mejor Pienso que te faltaba Ese Ese otro amor Ya tenías Ya tenías Tus dos amores principales Pero te faltaba Ya el tuyo Que era Lo que habías hecho Todo el día Y era como Como que Era yo también Como que Yo decía No Yo no puedo No Yo no puedo hacer Eso Porque yo tengo Mis hijos Y yo tengo Que encargar De mis hijos ¿Me entiendes? Como que era yo también No era tanto Como que No tenía ese support Alrededor Sino como que Era yo misma Que me centraba Como que Ahora yo soy mamá Y yo tengo que Dedicarme a esto Tú sabes Y obviamente Es un pensamiento Que Uno como Protectora Pues claro Pero a la misma vez Ok Pero yo también Tengo que hacer Lo mío Yo también Necesito Mi rato Sola Mi rato Que yo esté Haciendo algo Que me gusta Por mi salud mental ¿Me entiendes? Y ahora mismo Kevin sí Está jugando En Finlandia Que no lo tengo aquí Para recibir ¿Verdad? Esa ayuda Pero sus papás Me ayudan mucho Mis papás Me ayudan mucho También Que eso es algo Clave Que cuento con esa ayuda Porque si yo no contara Con esa ayuda Yo no estoy Ese jugando No es fácil O sea No debe ser fácil Gracias a eso Pensaste en tener un compás Tan positivo Ninguna Bueno Sí 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 Definitivamente Eso ha sido clave O sea La ayuda Ha sido clave Para yo poder Regresar al bolivor Y yo pienso Que eso es algo Que No todas No todas Y ellos te consiguen Un Airbnb En vez de llevarlas Para que estén Más cómodas O sea De transportación Todo Te consiguen Todo Que eso es algo Que deberían de hacer Aquí también Y tengo Tengo una amiguita Que está como que En ese Tratando de implementar Eso aquí Que si se da Pues sería súper Porque es que Muchas Muchas madres Aquí no cuentan Con esa ayuda Y Por culpa de eso Hay muchas jugadoras Que No tienen hijos Hasta Se retiran O que están casi Al buen de retirar Y real Realmente La persona Que tenga dudas Sobre Verdad Sobre ese tema De ser voleibolista Y madre a la vez O sea No estoy vendiendo La entrevista Pero pueden ir a buscar La entrevista De nosotros Con Paulina Que ella habló De eso Y a Paulina Habló súper Durísimo De eso Y lo trajo Y en verdad Yo lo digo Yo he tenido Muchas personas aquí Pero de la entrevista Que más yo he aprendido Es fuera de Paulina Y yo se lo dije A ella fuera de cámara Y al sol de hoy Se lo digo Y se lo digo A todo el mundo La entrevista Que más yo he aprendido Ha sido con Paulina Y con Ángel Pérez Pero en cuanto al tema De ser madre Voleibolista Cómo llevar eso Paulina Aparte de que Volviendo al tema Pues es un plus Tener la familia Que te puedan ayudar Y yo digo Que también te ayuda mucho El que son Casi contemporáneos Los nenes Se los va a llevar Casi ahí Como que de la mano Juntito Sí porque ya cuando Los nenes Estén más grandes Pues nada Yo me lo llevo Para la cancha O sea Eso no es problema Pero obviamente En la etapa Que están ahora Que están más chiquititos Que a lo mejor Pues no pueden cuidarse Solito En su verdad Aunque yo esté Allí en la cancha Pues es clave Es clave Tener esa ayudita Tú sabes Y como dijo ahorita No sentirnos culpables Por querer sacar Un ratito para nosotras Y hacer lo que nos gusta Y en mi caso Pues es Es bolivol Yo llevo haciendo Todo mi vida esto Y el poder ser madre Y a la misma vez Regresar A lo que me apasiona Pues Me lo estoy disfrutando Ellos ya han ido A algún juego tuyo ¿Sabes? Sí Sí ¿Y cómo te sentiste? Ay brutal De verdad Cada vez Como que a cada rato Yo miraba Y era como que Uno se siente como una vez Siguita Como que Ellos están ahí Este Y grita Es loca Que ya estaba De gritar Mamá Mamá Y No olvídate Y tú acá Con los Y aquí Déjame tragar Tengo un taco Esa es una cita Es única Sí Entonces Se puede decir Que Que el momento Más importante En la vida de Ashley Fue cuando Hacieron sus dos bebes Sí Y Para ser honesta Obviamente Estoy jugando Bocobuto Ya no he jugado Superior Luego de De dos embarazos Pero Me estoy Disfrutando Tanto Este proceso Y Me atrevo A decir Que me siento Mejor Como me dijo Ahorita Ahora Luego de Tener mis bebés Jugando Bocobuto Dentro de la cancha Que de lo que Me sentía Antes Porque Obviamente Uno es ser mamá O sea Y me refiero Mentalmente Como que La seguridad En la cancha Obviamente Eso viene Con la madurez Pero No sé Si es que Ahora uno Como mamá Tiene otras Preocupaciones En la vida Que no Yo no le doy Casco A cosas que Antes A lo mejor Sí me preocupaban Y le daban Tanto casco Porque ahora no Pero Me siento Súper libre En la cancha Juego mi juego No tengo Ningún tipo De presión Tú sabes Y como Lo estoy haciendo Porque Es un ratito Para mí Fuera de la maternidad Y me lo estoy Disfrutando tanto Que siento que Se ve reflejado También en la cancha Tú sabes Que Estoy igual Yo Sí No estoy en mi PIC Físicamente Este Pero Me siento bien Y yo te lo dije Ahorita O sea No sé si fue en cámara O en cámara No me acuerdo Pero Que yo te dije Que te veía O sea Estabas luciendo Súper bien Y que los equipos Tienen que apretar Para el sorteo Porque Digo Cuando yo Cuando salga esto Ya el sorteo Va a haber pasado Pero Pero vamos a ver Qué equipo Hace la buena elección Tiene que apretar Para que sepan Entonces Ashley También fuiste parte De la changa de naranjito Fuiste parte De las polluelas De el bonito Las polluelas Este Fuiste Fuiste ya campeona También en Copubo Con Toda baja En el 2019 Si Si se te da ahora Pues vuelve a ser campeona Fuiste campeona superior Los campeones Están con los campeones Este Y Nada Este 2023 Pues estar nuevamente En lo que es Jugando Copubo En este caso Con las amazónicas De Trujillo Alto Y Ahora mismo Estás en la final Esta semana Se va a estar celebrando So Cómo te sientes Verdad De que Tu combat Estás en la final Con un buen núcleo De jugador Un buen equipo El apoderado Tremenda persona Hemos tenido oportunidad De hablar con él Tremenda persona So Cómo te sientes Este momento Pues mira Sobrepasó Mis expectativas Por completo Yo cuando De verdad Como dije ahorita Yo estaba bien decisa Si volver A A jugar o no Este Quería Pero no sabía Si era el momento Entonces Este Pues Cuando Ramón Me hizo el acercamiento No No teníamos Ni a Joseline Quillan No tenía Todavía Carola Ni a Oquiana Ivania Tampoco Porque Ivania Llegó más tarde Éxito en la temporada Tú sabes Que era un equipo Que ellos tenían Como desarrollo Y Pues yo creo Que Cuando Finalmente Me decidí A jugar con ellos Fue por eso Porque yo digo Que es un grupo Que va en desarrollo Traigo un poquito De mi Veteranía Que puedo Aportar Y al mismo Hablo poco suave Porque es un equipo Que no tiene Expectativas Ninguna De que tenemos Que ganar Al torneo De que jugo Y voy con calma Obviamente Después fue Que Entró Que si Joseline Carola Oquiana Y Todo fluyó De verdad Todo fluyó Y No sé El traerlas A ella Que son jugadoras Que están activas En el superior Pues me hizo apretar A mí también Porque es como que Ok No lo puedo Coger tan suave Vamos Yo puedo Yo puedo Como que Apretar Un poquito Más Pues vamos Y Súper Pero sin ningún Tipo de presión Y Las nenas Han sido Súper O sea Ellas fluyen Y Y yo he sentido El apoyo No tan solo De De los coaches Sino de ellas También Tú sabes Que Entiendes Que es un proceso Del comeback Y pues Nunca me Me he sentido Jugada O mal Para nada De verdad Que todo ha fluido Súper bien Además de que Ramón también Como que dice Fue el que me trajo Porque el mismo Fue el que me escribió Y me dijo Vamos a ver ¿Qué es que está Vamos allá? Y yo creo Ok Este Y ahora estamos En la final Que es como que De pensar Ser expectativa Llegamos a la final Vamos a ver ¿Qué pasa? Vamos a ver ¿Qué pasa? Ok Vamos a ver Ok Achille También verdad Tuviste experiencia De lo que fue jugando Fuera de Puerto Rico En el extranjero Primera experiencia Fue en Grecia Y segunda experiencia Fue en Francia Que nos puedes hablar De un poquito De las dos Y como llega A esa oferta Ambas ofertas Pues mira La de Grecia Yo Eso fue Como ¿Cuánto? ¿Veinti ¿Veintiuno? ¿Veintiuno? Una cosa Nada más Se me ha quitado Este Y ya yo había Judo superior Varios años Y yo Yo quería Yo quería jugar En el extranjero Pero para ese tiempo Las únicas Que recibían Esa oferta Eran las jugadoras Que estaban Con la selección Y yo no estaba Con la selección So era como Ok ¿Cómo yo me sumo Para eso? Porque yo quiero jugar Pero entonces Yo no tengo Esa exposición Que a lo mejor Tienen esas jugadoras Que puedan En la selección So que yo me tomé Me tomé el atrevimiento De escribirle A David Quiñones Ese año Y yo le dije Mira Yo quiero jugar En el extranjero ¿Tú crees que Que haya una posibilidad? Y el mismo me dijo Como que Mira Pues enviando los videos Y yo sumo Yo sumo los videos Porque él tiene Su contacto Y todo eso Y así fue Que subió la oferta Él enviando mi video Y subió la oferta Y me acuerdo Que muchas jugadoras Que no estaban En la selección Me decían Pri Como tú conseguiste Ese contrato Como tú sabes Y es como Que bueno Hay que ser presentado También Claro Este Pero Y fue brutal Fue brutal Como que En Grecia Jugué con El equipo Se llama Marcos Que ahí jugó Noami también Tengo entendido Que Charliza También jugó aquí Este Y Yo creo que el año pasado Yo creo Si no me equivoco O este año No sé Ella está por allá Yo creo Sí Son ya Tres puertorriqueñas Que han pasado Por ese club Y realmente Aprendí muchísimo Sabes La cultura Grecia Obviamente Que es un país Que De mucha historia Eso No tan solo Vivir en otro país Tan bonito Sino que también Conocer jugadoras Compartir jugadoras Con jugadoras Extranjeras Y Aprender como que Dice el volgol De ellos Porque ¿Qué fue lo más difícil Que se te hizo? Porque hasta la comida No es igual ¿Qué qué? Hasta la comida No es igual La comida No es igual El El lenguaje Ellas hablaban inglés Pero No es un inglés Sabes Se defienden ¿Me entiendes? El coach Era de Serbia Que Sí Hablaba inglés Pero también Era como que Era adaptación Para todo el mundo Porque Yo tenía que trabajar Para que me entendieran A mí Y ella Para yo entenderlas A ella Lo sabes Pero Sabes Llegamos al punto Que no podíamos entender Y nada Yo digo que No sé El nivel De juego Los entrenamientos Es todo un proceso De adaptación En cada equipo Diferente Que yo jugaba O sea Ya sea De universidad Ahorita mismo En la práctica Yo estaba hablando De eso Como que yo digo El trabajo Que uno hace Estando en la universidad En mi caso En Estados Unidos Como eran los entrenamientos La práctica La disciplina Todo Es tan distinto Al profesional Que Yo digo Si Yo cuando terminé De jugar a la universidad Yo no sé Si yo quiero volver a jugar Si yo quiero seguir Este ajetreo Pero no es lo mismo Obviamente Porque están estudiando También Y es bien canso Sabes Jugar a universidades Entrenar A las seis de la mañana O a la hora que sea Para las clases Correrle a las clases Para la práctica Después de la práctica Para estudiar O para otras clases Eso es constante El primer año Debe ser muy difícil Porque uno viene De que para mí A mitad de ellos No sé por qué Uno mismo De la razón Que en casi todo Exacto Y vivir con ellos Y de momento Estás allá Estás solo Y estás con ese Es duro Es duro Yo digo que Los años más duros Fueron en universidad Porque ya profesional Ya tú no estás No irí estudiando Si estás trabajando Si tú eres aquí En Puerto Rico Porque todos sabemos Que es bien difícil Vivir el bolígono Aquí en Puerto Rico Este Que tienes que trabajar también Pero aún así Pues No sé Es un poquito más Llevadero Que lo que fue En la universidad Te voy a ir Tienes preguntas Exacto En algún momento Durante O después Después de dar Marazo ¿Pensaste en el tiro? Sí Pasó por mi mente Pero En el hecho De que Yo En ese momento Yo dije Yo no sé Porque es que nosotros Pasamos por tantos Cambios físicos Que Especialmente En esa primera Barriga Como Yo vi mi físico Después del Perdón Después de parir Esos primeros meses Pues Yo decía No sé si yo me voy a poder Recuperar Como que volver a jugar Ignorancia Porque Tú sabes Pero Ya uno Pues va aprendiendo Uno se va Obviamente recuperando El cuerpo No vuelve a ser El mismo de antes Pero Puedes hacerlo Hasta mejor O ¿Verdad? Todo depende de ti también Porque Tienes también Este Este Idea De que Las mamás Después de Tener a sus hijos Pues Pierden Su No sé Como que Su físico Pero Eso depende de ti también Es mucha fuerza De voluntad Yo te digo Porque Hay muchas veces Que yo Tengo que ir a practicar Y yo estoy muerta Del cansancio De Rear con los niños Cuando se enferman Hospital Para trabajar Y voy para la práctica Y yo como que Dios mío Me encantaba Pero Empiezo a practicar Y se me quitan Como que Se me quita todo Porque No sé Es como Ese es un ratito Y como soy tan celosa Con ese ratito Que es como que Me lo disfruto Eso es igual que Eso es igual que Eso es igual que madrugar Cuando tú dices Díjala Madrugar Pero la que te levantes Te bañes Ya se te fue todo Ya Obviamente estoy Estoy viviendo De los C4 De café Pero Pero Ok Pues vamos a pasar Para las preguntas De Instagram Por aquí Rapidito Leilani dice Leilani Leilani Vázquez La página de las amazónicas Pregunta Cómo surge el comeback Y lo de las amazónicas También lo hablaste Que me que Estabas metiendo Las cositas Que estas a leer Y me cogió Que la embuste Ok Pregunta para aquí Gisely Cómo podemos Mantener firme El deporte Cómo te puedes Mantener firme En el deporte Después de ser mamá Como dije Es mucha fuerza De voluntad Querer Lacer arco Para ti No es fácil No es fácil Porque Cuesta arriba Pero Si tengo el apoyo Y tengo la ayuda Porque no Y me lo estoy disfrutando De verdad Que eso es lo más importante Me lo estoy disfrutando Omar Pregunta Cuán preparada está Emocionalmente Si no la seleccionan En el draft La invito a otro equipo A practicar Y rompemos Exacto Yo creo que eso No es tan No es Primero que nada Mentalmente Yo No Pienso que Eso es algo Que Afecte Porque No me va a definir A mí Ni como persona Ni como Jugadora Y te digo Si llega a ser En otro momento De mi vida Que yo estoy En mi pij Y que no me seleccionen Pues Aún así Yo creo que No tiene mucha importancia Por eso mismo Porque Ok No me seleccionan Pero Me pueden invitar A practicar Y aún así Me pueden firmar Tú sabes Que es porque No me seleccionan En el sorteo No quiere decir Que se me cerrarán Las puertas A jugar superior Y soy bien Fiel creyente También Que Las cosas pasan Por algo Y Dios tiene Un plan para ti Y si papito Dios quiere que yo Pueba esta temporada Si no es mi temporada Para volver Pues mira Ya Yo lo acepto Como lo que ¿Me entiendes? Si no te seleccionan Y el propósito de Dios De que tú juegues Alguien te va a llamar Así sea el día Antes de empezar La temporada Mira Te necesito acá Ok Paulina Prieto Pregunta Proceso Desde que es mamá O sea Me imagino que Desde que eres mamá Como así Ese proceso Pienso yo Yo hablo un poquito De eso ahorita En cuanto a Mentalmente Obviamente Yo tengo a mi psicóloga Que me ha ayudado muchísimo Y lo recomiendo Para las mamí Este Primeriza Porque Es un proceso De adaptación En todos los sentidos Físicamente Mentalmente Y Como deportista Pues Es una transición Que Tienes Tienes que Estar mentalmente Bien Y Pero yo amo Ser mamá Mis nenes De verdad Que hacen que Este proceso Sea Llevadero Y Me los disfruto Me los disfruto A ellos En sus cosas Me disfruto Que ellos estén También En mis juegos En mis prácticas Así que Ha sido un proceso Que claro No es fácil No es fácil Porque Tampoco voy a decir Que la maternidad Es perfecta Y esto es un mamá Porque no lo es Pero Pues es un proceso De adaptación De aceptación Y Que hago Con mucho amor Y bueno Bueno Antes de pasar Al ping pong Que con esto Cerramos Este Para que firmes El balón Ay Tía de H Aquí hay mucho Corte Yo voy a pintar Los abuelos La cara ahí La cara ahí Y bueno No tengo ganas De editar Ni Mario tampoco Ni Emi tampoco Así que Se quedó Que en el minuto Cuando Ashley Está firmando El balón Que La deselecciona Ok El ping pong Como te expliqué Ashley Pues es un juego De Yo te digo El nombre De una persona Tú dices Lo primero Que te venga la mente O Puedes hablar Puedes hablar De esa persona Ok ¿Quién empieza Demi tú o yo? Tú Ah pero yo lo viro Ah ok No pero también 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 Yo lo vi Ok ok Raima Raima La madrina De Nene De Lucas Hermana Superaceta Que admiro Y quiero muchísimo Ok yo tengo ¿Lo estoy haciendo bien? No me estoy como que No no Estaba haciéndolo bien Estaba haciéndolo bien Genesis Collazo Genesis Collazo Amiguita mía también De muchos años Yo lo dije ahorita Ella se ve timidita Pero es tremendita Es tremendita Y una loquita De un amor ¿Quesada? Jennifer Quesada Jennifer es como Mi otra hermana De verdad Ella Ella sabe Todo lo que hemos vivido Y ella fue La que hizo mejorar Mi defensa Porque Ustedes han visto Jennifer El brazo de Jennifer Loquito ¿Verdad? Pues imagínate Pepeando con ella En un instante Muertita Eso es reacción Y si yo no sacaba La bola Ella me gritaba Ella te molestaba Conmigo Así que ella fue La que me hizo Mejorar un poquito Mi defensa Ok Valeria Porrata Valeria Porrata También Una súper amiga Influencer Está rompiendo Está rompiendo Vasque O sea Perdóname Pero jugando Vasque también Está rompiéndola No Valeria Un amor también Ella está en toda Ella está en toda Sí Sí Ha Han hecho el teo También Exacto No Ella está en toda Bueno Liam y Luca Liam y Luca La última es Luca Ah pues la última es Liam Son dos por uno Lucas de verdad que es una combinación de personalidades Es un payaso Un payaso pero es bien cariñoso Un No sé Es que Es Mi hijo Yo voy a hablar bien de él Es una combinación de payasito y bien cariñoso Es verdad ¿Raymo por lo que hablo de él? Sí claro Raymo por lo de él Y a vivir O sea Eso hay amor Pero No pero realmente Él es un nene bien bueno O sea Yo he tenido Tengo la suerte de tener dos niños que realmente Se portan bien Obviamente Son toddlers O sea Que Están en un momento que tienen mucha energía Pero son buenos niños Se portan bien Y en la escuelita No tienen problemas Hasta ahora O sea Que Y lo que escucho son cosas buenas Muy bien Y la víctima mía Porque si no la decía A mí me Ryan preguntó Que si Saliste el brother Ay bendito Tengo que decir que sí Yo no me imagino Sí o que no Ryan Hugo Igual también Sí Ryan se lastimó Yo creo que el se lastimó Sirviendo un día La verdad Es que como Él venía a hacer razas así Que no te van a dar Como si olvida Y ese libro Y me da la bum Y ya Ay no voy a decir No voy a decir No voy a decir Bendito No voy a decir Pero sí Nosotros Nosotros A veces estamos así Como que Nosotros estamos Están en fantasía Con él Y realmente Nosotros Amiramos mucho La familia a todos Sí Full Gracias Mucho Full a todos O sea La culpa de ser Entre ustedes Es como Como bien especial Como No van a ser La familia perfecta Pero son La familia casi perfecta Desde tu papá Hasta ustedes Y a lo mejor La familia Mucho Es verdad Es verdad Yo se lo he dicho A Ryan Yo se lo he dicho A Ryan Yo siempre se lo he dicho A Ryan Como que O sea La cosa es que Ryan Él ayudó mucho A mi mamá En el huracán María Él ayudó mucho Para cuando trabajaba En la cooperativa Y antes de eso Pues nosotros Empezamos de mala O sea Nosotros empezamos de mala Sí Nosotros empezamos de mala Y después pues Como que nos hicimos Bien pana So Y Nos hicimos bien pana Dejame aclarar Ellos empezaron de mala Pero es como un perreño Ni mía Ni mía No Tampoco Pero Hablando A mi Ryan Rompiendo el podcast Sin venir para acá Es que Por lo menos Yo siempre he dicho Es que Venga Hablando Es porque Porque quiere Porque quiere Porque no lo conoce No es el número Con nadie Él Está bien Lo más que pueda Es bien pasivo Es un tipo Demasiado De calmado Y es como que La gente confunde eso Que es bien serio A veces yo hablo con él Y él Todo es como que Mira aquí Ponme en la mano Si Él es bien pasivo En todos los aspectos Hasta aquí ando No pero En ver la realidad Es cierto O sea Lo de la familia Y yo he ido a fiestas navideñas allá Y siempre hemos tratado De la casa So Como que Me aprecio a todos A Sandra A Eddie A Leilani A Ryan Hasta a Luigi El perro también Que para descanse Me dio Yo no sabía Ay Luigi Dios mío Tienes que poner una foto aquí Riff Luigi Yo no sabía Mami perdona Yo no sabía No voy para allá ¿A ti con otro perro? No voy para allá Hace tiempo Vero para allá Bueno es que Desde que Ryan Se fue a convivir Pues yo Visito Hemos visitado Como dos veces ¿Verdad? Sí Como que a Ryan Y una vez fuimos Y se fue la luz ¿Te acuerdas? Ay Dios Dito él vive con eso todavía ¿Que qué? ¿Tiene el video? Que él vive con eso Como que chicos Ustedes vinieron Y se fue a la luz Pero tú no tienes control De eso Este Pero nada Chili super agradecido Gracias a usted Por la oportunidad Mucho éxito Vas a romper este año superior La van a coger La van a firmar Esa es la que hay El regreso del año Ya yo lo dije De ahora Desde noviembre La temporada se acaba Como en mayo Yo creo por ahí Más o menos Este Así que Nada mucho éxito Gracias por estar aquí Sabes que eres familia Eres de la casa Y Gracias Muchas bendiciones Para ti Para los nenes Para tu familia En general Para tu familia Obviamente De tu hogar Y tu familia Pues con tus papás Y todo ello Gracias Muchas bendiciones Salud Sobre todo Salud Salud Amén Que te haya un año De bendiciones Tanto de cultiva Como Como Para la familia Y nada Amén Gracias a ustedes También Muchos éxitos Vienen rompiendo Estoy muy orgullosa De ustedes Gracias Gracias Llévatelo Mario Buenas noches TEM EPA TEM EPA TEM EPA CAMPA TEM EPA